¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podríamos decirle? ¿El transporte oficial de...? Podría ser una empresa de fleteras. Mudanzas. Mudanzas, Carolina Lázaro. Bueno, y tenemos una invitada al día de hoy, el cual, no sé su nombre, ¿se podría presentar usted? Que ya está en radio también. Ah, perfecto. Bueno, mi nombre es Diony. Diony. Sí, viene de Dioniso. Dioniso. El dios del vino y del teatro. ¡Qué rico el vino! ¡Eso! Digamos que el vino no me quedó, me faltó justo el zoo, que era lo que venía del vino, por donde me gusta el teatro, sí. ¿Ah, le gusta el teatro? Sí. Me encanta el teatro. Pero el vino no me gusta, el alcohol tampoco. Así que, en realidad, si quieren un detalle sobre eso, no se los puedo dar. ¡Ay, bien, 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 bien! Bueno, estamos con Ricardo Lour, que cuando llegué me homenajeó, diciendo que yo era uno de los mejores alumnos que tuvo en su clase, así que yo muy feliz. Feliz también. Así es, Patricio. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, a las invitadas, a Carito, a Diony, que nos acompaña hoy día, a Maquita Lanaro, que es toda la logística en redes sociales del programa, a Patricio, que lo digo ahora públicamente, a toda la gente, es uno de los mejores alumnos que tuve durante el semestre que ya terminó. Por lo tanto, el viejito Pascuero se va a portar muy bien con Patricio. Y eso, y contento, contento de estar acá hablando un martes más sobre relaciones públicas, sobre la vida, sobre las exalumnas y sobre tu programa, pues, para todo. Sí, bueno, es que eso es lo que venimos todos los martes. Todos los martes, recuerden que hablemos de relaciones públicas. Y hoy día tenemos una invitada de honor, el cual ella es, ¿trabaja ya en relaciones públicas? Eh, bueno. ¿En qué se desempeña? ¿Qué está haciendo hoy en día? A lo mejor está cesante. A ver, Patricio. No, no estoy cesante. Por suerte... Está trabajando. Apenas salí de la universidad, entregué mi tesis, di mi examen de título, empecé a comenzar a trabajar inmediatamente en la Universidad Andrés Bello, como asistente de extensión cultural. Fue un área que me sirvió para trabajar todo lo que tiene que ver la elaboración de un evento, todo lo que tiene que ver con temas protocolares. A partir de eso, ya trabajé durante un año y medio y comencé a trabajar después en la Universidad Viña del Mar, en un área que se comenzó a potenciar, que es educación continua. Actualmente es parte de la dirección de posgrados. Por ende, estamos trabajando activamente en el área, más que nada, de difusión y de esta forma dar a conocer los nuevos programas que trae la universidad, que próximamente les puedo contar, trae una parrilla de aproximadamente 70 programas que todos pueden conocer en la página web www.vm.cl, en el área de posgrados, a ver si alguien quiere conocerlo. Ya están arriba. Mira, gran parte de la parrilla ya está. Gran parte de los programas que quiere ofrecer la escuela, incluso la de comunicaciones, ya tiene algunos. Yo te quería preguntar algo así porque yo ya egresé y quiero seguir estudiando. ¿Qué tiene la UVM de educación continua para una alumna de relaciones públicas? ¿Qué hay para la escuela de comunicaciones en general? Mira, actualmente el próximo año vamos a realizar cursos de community manager que estuvieron realizando sobre el año 2012. Tuvieron mucho éxito. Y este año 2014 también se va a potenciar un diplomado de protocolo. Es decir, también enfocado a todo lo que tiene que ver como relacionador público, que trabajan también en instituciones públicas, incluso en las privadas, también les sirve bastante porque idealmente para mí es mejor seguir perfeccionándote en el área que estudiar, quizás algunos se proponen tener una segunda carrera. Para mí lo mejor es seguir estudiando lo que tú ya decidiste realizar por el largo de tu vida. Y tú puedes de esa forma hacer un magíster o un diplomado. Un diplomado en esta instancia, yo considero que es lo mejor para quien va saliendo recién de la universidad. Para mantener frescos sus conocimientos y estar actualizándose y de alguna forma especializarse en algún área que le pueda interesar. Porque hay diferentes formas de mirar las relaciones públicas. ¿Ya? Puede ser de una empresa, de un ámbito más social. También puede ser más enfocado lo que tiene que ver con el periodismo. Que digamos que muchas veces nosotros nos tenemos como grandes competencias, grandes competencias los periodistas. Lo que sí nos diferencia es el tema de la reacción y que tenemos... Considero que nuestra carrera es mucho más transversal. ¿Ya? Que podemos abarcar muchas más áreas relacionadas con las comunicaciones. Por ende, yo creo que lo mejor sería estudiar en la OEM porque también, bueno, digamos que dentro de la región tenemos una oferta de comunicaciones que es bastante interesante. Hay un diplomado también en comunicación y marketing digital 360 grados, que es buenísimo, un nombre bien llamativo que pueden conocerlo. También está en la página web. Y lo importante que también tenemos como universidad es que nuestros programas están bajo la franquicia tributaria CENSE. Así que, por ende, muchos de los relacionadores públicos que ya tenemos que salieron de nuestra universidad, incluso periodistas que quieran también, porque hay muchos periodistas que están trabajando en las relaciones públicas, podrían perfeccionarse por medio de estos programas que cuentan con esta codificación CENSE. Que esta codificación CENSE significa que la empresa en sí te ayuda a capacitarte. Es decir, ellos también pueden costear el programa que tiene que ver con tus continuidades de estudio. Puede ser como un... Un diplomado, un curso. Ya, ok. Pero puede ser como 50, 50 y 50, una cosa que tú pagas en mitad. No, depende, sí. Depende de lo que pueda ocurrir la franquicia en el caso de un programa según las horas. Pero eso ya lo conoce cada una de las personas que nos pueden estar escuchando, que ya son profesionales, que estén en una institución privada, y que pueden optar a esta franquicia tributaria, que sería una gran ayuda. Y que, en definitiva, nosotros como relacionador público, nos puede ayudar por así potenciándonos dentro de la organización, seguir teniendo otros conocimientos que luego te pueden permitir seguir ascendiendo. Porque la idea es que como relacionador público tú empiezas a conocer lo básico. Que eso es lo que comienza en tu área profesional. Todos, yo creo, comenzamos de lo mismo. Lo básico y luego seguir avanzando y escalando y seguir tus aspiraciones. Porque todos tienen diferentes objetivos. Algunos quieren trabajar en un medio de comunicación, otros quieren trabajar en el área de una empresa, quizás. Se pueden enfocar en diferentes áreas. Que eso es lo importante de la carrera, ¿no es cierto? Puede estar incluso en recursos humanos, tenemos gente que está en el área comercial, tenemos gente que está específicamente en las comunicaciones. Entonces, eso es lo que más nos gusta y lo que más me gustó a mí de la carrera cuando la busqué. Que era que tenía la posibilidad de ejercer mis labores en diferentes áreas. No solamente en una específica. Que tenía como hartos brazos, en realidad. Me cansé. Sí, sí. No, pero bien, bien extenso. Bueno, y aquí termina Relaciones Públicas. No, pero bien, bien. O sea, por lo que explicaste tú que esto tiene, pero para mucho más. O sea, no terminando la carrera, tú quedas ahí con los conocimientos, sino que puedes especializarte. Ahora, cuéntame un poquito. ¿Esto puede ser para alumnos que hayan terminado el primer año o tiene que ser para ya personas que ya vayan en segundo o tercero, quizás? Mira, la verdad es que yo... Me pregunto como para mí. Les quiero indicar, claro, que en definitiva quienes están en primer año no conocen mucho de las Relaciones Públicas aún o del área ya teórica, práctica. Por ende, no sería muy útil. Para nosotros siempre es mejor que aquellos que están en último año de Relaciones Públicas o aquellos que ya egresaron, están en proceso de título o ya finiquitaron su carrera, puedan tomar estos programas de educación continua. Pero de todas formas es importante destacar que todos los exalumnos de la OEM tienen un 20% de descuento en el arancel de diplomados y de postítulos. Así que eso es muy interesante. Siempre un descuento. Siempre un descuento interesante. ¿Desde qué hemos ahí? ¿Exalumnos solamente o los alumnos también? Alumnos y exalumnos. Un 20% de descuento en el arancel. Porque me llamaron el otro día y me dijeron que no tenía. Vamos a retar a la niña que me llamó. Vamos a retar a ver quién llamó. No, pero en definitiva nosotros sí tenemos ese descuento en los diplomados, como indiqué, y en los postítulos. En los cursos ya no es así, pero sí tenemos esta posibilidad en el área de educación continua. Para que ustedes lo puedan saber. Me parece. Oye, ¿te gusta Yamiro Guay? Oye, Yamiro Guay me gusta mucho. Aunque no lo hubiese gustado igual lo hubiese hecho. Estaba programado. Bueno, ¿alguna pregunta usted? O a la vuelta a la música, ¿qué les parece? A la vuelta a la música. Yo tengo algunos datos como del pasado de Dionisio. Ah, ya, qué bueno. Como a revelar. Listo, se puso. De esos currículum creativos que nos mostró esta. ¿El de ella me parece, no? Eh, no. No, no. No soy tan creativa. Un poquito más antigua, pero no por eso no dijiste. Ya, vamos a la música y a la vuelta seguimos conversando. Esto y mucho más. Gracias. 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 Magonalero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en Twitter? En Facebook nos están pidiendo una canción Juanjo Pino, que es compañero nuestro, pero de periodismo. Pero es que él está pidiendo Stand by Me, de Oasis. Ya, bueno, ahí la vamos a tener programada. Luego... Sí. Luego de seguir con el bloque. Hasta ahora tenemos 11 me gustan en el estado. De Hebrew a minutos de... Gracias, mamá, gracias, papá. si llegamos a 30 me gusta nos sacamos toda la ropa acá en el estudio 30 me gusta yo con 15 no más bueno profe, usted tenía algo que contarnos así es un dato, pero un dato tranquilo a Luca y a Mel un dato tranquilo de nuestra invitada Dioni Araya y un dato muy simpático resulta que Dioni no es de acá de Viña del Mar, estamos de la región de Valparaíso, Dioni viene de la región de Atacama, específicamente de la ciudad una bella ciudad que yo también conozco, soy de la zona Copiapó, desde Copiapó Dioni vino a estudiar Relaciones Públicas acá a más de 700 o casi 800 kilómetros de distancia para encontrarse con la Universidad de Viña del Mar y este mundo maravilloso que es estudiar Relaciones Públicas y además, como si eso fuera poco estudiamos en el mismo colegio entonces, sin digamos ser contemporáneo en términos del año de egreso nos juntamos dentro del mismo proceso profesional, o sea, ella del mismo colegio puntajes parecidos, buenos puntajes en la PSU, en la mía ya les dije PAA pero buscando siempre esa posibilidad de estudiar algo que tenga que ver con las comunicaciones entonces, Dioni, como una chica tan bella y guapa de Copiapó se le ocurre venir a estudiar a Viña del Mar y estudiar Relaciones Públicas bueno, fue una gran búsqueda lo de mi carrera porque en definitiva bueno, estudiar una carrera universitaria no es un juego porque no es barato ¿no es cierto? no es barato las familias incurren en un gasto importante para que uno sea un profesional por ende, para mí no habría sido bueno hacer un cambio a mitad de año avanzado y ya terminado dos años de otra carrera así que cuando empecé a buscar el área de comunicaciones me fijé en diferentes carreras que ya existían como periodismo publicidad y bueno esto fue en un suplemento de un diario que llegó que yo compré específicamente por eso porque quería estudiar algo con las comunicaciones a mí me encantaba el teatro pero en realidad para mí era un hobby el teatro entonces empecé a barajar otras oportunidades y entre esas al término de este suplemento del diario venía un nombre llamativo Relaciones Públicas y chiquititos y chiquititos bien chiquititos y en blanco y negro en blanco y negro y la verdad es que bueno tenía mucho de lo que a mí me gustaba porque en definitiva también quería tener una malla que tuviera algo mucho más transversal lo cierto que no tuviera una rigidez y por ende encontré muchas de las cosas que me gustaban y decidí enfocarme en la búsqueda de relaciones públicas y eventos y en este caso cuando empecé a buscar las relaciones públicas busqué varias universidades y entre ellas encontré la Universidad Viña del Mar vine a una entrevista con quien era la jefa de carrera en ese instante y me pareció muy llamativa la malla me pareció muy llamativo el enfoque de la universidad porque tenía que ver con un área más de organizacional ya si bien no dejaba de lado ninguna de las otras áreas de las relaciones públicas como son los eventos la era protocolar etcétera y las comunicaciones estaba también enfocado en lo que tenía que ver con el trabajo dentro de la empresa ya de manera interna y eso para mí fue lo fundamental para tomar la decisión de venirme a la ciudad de Viña del Mar de que mi familia tomara esta importante como decir la inversión o decisión o auspicio de apoyar monetariamente a quien ustedes ven por este sueño porque en realidad para mí era muy importante estudiar la carrera que me gustaba y poder desempeñarme a futuro en diferentes áreas que eran los que les contaba anteriormente para mí las relaciones públicas pueden entrar en muchos organismos públicos privados en diferentes áreas puedes trabajar en un hospital puedes trabajar en la armada puedes trabajar en una universidad como lo estoy haciendo yo entonces eso para mí fue lo más llamativo y por ende también el tema de tu currículum cuando dice relaciones públicas que tiene que ver con las comunicaciones licenciada en comunicación organizacional eso le da un peso al momento de ir a buscar un trabajo Dionis cuéntame cuál es el área que más te gusta trabajar has probado distintas áreas bueno yo me he desempeñado durante toda mi carrera laboral que ya son como tres años ya voy a cumplir trabajando tres años y la verdad es que ha sido en las universidades básicamente en diferentes áreas sí como les había contado ¿viste el Andrés Bello? sí pero en extensión cultural y después acá en el área de educación continua yo en difusión sí hay el Andrés Bello con una ex también alumna de raza de la pública que le mandamos la Andréita Bizama y a su bebé te queremos y a Alicia también la queremos a su hija bueno y de esa forma empecé a conocer el rubro con una excelente jefa que me ayudó bastante igual como mi jefa actual que son fundamentales para el desarrollo luego porque te dan todas las herramientas para potenciarte en el futuro entonces desde algo muy mínimo porque incluso las clases de relaciones públicas que ustedes también la deben conocer te enseñan a cómo expresarse de qué manera hablar cómo te debes de alguna forma parar frente a la multitud porque en definitiva no es fácil no todos tienen esa cualidad y esa capacidad de poder enfrentarse a grandes masas y te ayuda te ayuda bastante especialmente en el tema laboral cuando tienes que ponerte frente a otras personas y contarles de qué se trata lo que tú haces y entre esas actividades que me ha tocado realizar durante mi vida ya mi vida laboral he trabajado en empresas he trabajado en organismos instituciones sin fines de lucro como son universidades y además he trabajado en corporaciones sin fines de lucro como es una corporación con fines sociales pero esto de manera independiente es decir tú también como como funcionario de alguna institución privada o como lo sea también puedes realizar actividades fuera de tu área laboral para seguir realizando actividades que no tienen relación con tu trabajo actual por ejemplo yo trabajo la difusión pero ahora yo trabajo la difusión también en otra organización que es GEA que es un grupo de energía y amor que tiene que ver con la meditación y el crecimiento espiritual pero esto es sin fines de lucro y trabajo diferentes áreas comunicación interna comunicados de prensa entonces eso también te sirve para potenciar y si no hubiera tenido el conocimiento previo por medio de la carrera por medio de talleres y de ramos que me permitieron trabajar estas cosas las diferentes formas de comunicación no habría tenido la posibilidad de realizar ni desempeñar las actividades que estoy llevando a cabo hoy en día que en definitiva serían dos mi trabajo que de alguna forma se compensa monetariamente y un trabajo que es totalmente voluntario sin fines de lucro pero bien oye me parece ahora volviendo un poquito atrás cuando tú te vienes de Copiapó yo siempre pensé que Copiapó estaba en la cuarta nunca estuvo en la cuarta región no hasta la segunda siempre estaba en la tercera en la tercera sí en la región de Atacán sí siempre había en la tercera región y la docenta es como que como que pasan el tiempo pasan el tiempo y Copiapó nunca lo dicen y cuando lo dicen es como bien dijeron Copiapó o sea antes era así ahora ya lo dicen siempre pero todo el día en la tercera región pero bueno cuando tú te vienes de Copiapó acá viña ¿cómo es el recibimiento acá? ¿cuándo tú llegaste llegaste no sé a la casa un amigo quizás o hay familia acá? ¿de verdad querés que te cuente eso? eso sí oye fue un poco terrible porque en definitiva bueno llegué a vivir con mi hermano que ya estaba estudiando acá perdón me están diciendo que tú llegaste con un canasto al terminal de uso bueno fue como así fue como así no pero en serio que fue como así o sea claro bueno creo que me bajé un turbos pero fue muy gracioso porque mis compañeros bueno casi todos eran de la quinta región por no decir todos entonces fue como la Carmela en realidad sí totalmente totalmente bueno yo voy a contar una anécdota que me da súper vergüenza pero bueno igual es súper simpática pero se puede contar porque ahí no es subida de tono lo que pasa es que bueno yo vengo del desierto tallar el desierto no llueve nunca y cuando cae agüita que es poquito puede ser una garuga es como se cancelaron las clases nadie realiza actividades de ningún tipo nadie va a la universidad nadie va al colegio bueno yo venía al colegio primer año así que saludemos al colegio católico atacaba al liceo que cuando lluvia cinco minutos se adelantaban las vacaciones inviernos era lo mejor que tenía ese colegio bueno entonces yo venía de ese contexto y me tocó una gran tormenta acá lluvia mi primer año entonces como estaba lloviendo dije bueno si estaba lloviendo obviamente nadie va a ir a la universidad entonces dije voy a quedar en mi casa pasaron tres días y llegué y llegué a a mi clase habitual primer año por favor quiero enfatizar en eso 18 años y y mis compañeros de la universidad me dicen Dionis ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? y tuvimos clases todos estos días pero ¿cómo? que tuvieron clases todos estos días pero si llovió tormenta me dijeron Dionis casi se sigue en la clase y yo no qué vergüenza bueno y ahí fui conocida aún más como la guasa y me preguntaban si había internet si teníamos caballos y todas esas cosas típicas de los compañeros de relaciones públicas muy simpáticos que que bueno que me tocaron vivir en la universidad así que la cartera bueno perdón vamos a la vamos a la música nos quedamos con el pedido que te ¿cuál era de oasis? este en 2000 de oasis aquí lo tengo apellido de Juanjo de Juanjo y te llega a mandar un beso ¿es igual no acá? no, no, no ¿qué dice? Pato ¿pa' qué le ponés color a la opción? se hizo un saludo para ti hizo un beso para ti hizo un saludo para ti ay, a ver un saludo para ti vamos a la música a la vuelta seguimos con las historias de perdón 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 ¡Gracias por ver! 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 de energía, eso no tiene que cabernos duda nadie de acá, porque todos tenemos que ir con las vibraciones, etc. Así que nuestro cuerpo está compuesto de siete chakras, y nosotros en GIA trabajamos con ellos, bueno, con el chakra siete, el seis, el cinco, el cuatro, el tres, el dos, el uno no, porque no es terapéutico, es sexual, que eso lo pueden trabajar ustedes en otro momento de su vida. Después de las once de la noche. Después de las once de la noche. Eso lo trabajamos en el otro programa. Bueno, ahí este grupo de energía y amor se puede solo. Te sigue, que va a caer, sí. Bueno, y este grupo de energía y amor lleva diecisiete años en Chile, es una corporación sin fines de lucro, que de alguna forma u otra desea ayudar a la comunidad en potenciar el desarrollo espiritual, en la búsqueda que cada uno tiene. Muchas personas siempre están buscando por medio de la religión, por medio de algún grupo de ayuda, etc. El fin de sus vidas, como el objetivo, para nosotros ha llegado todo esto a través de GIA. Ya, una enseñanza que ha sido canalizada, que es de amor, y nos ha entregado una maestra, que es nuestra maestra Inelena, como otros organismos también tienen un maestro que les enseña. Nosotros hemos aprendido diferentes herramientas y trabajamos tres áreas distintas. Los cursos, son cursos de desarrollo espiritual y personal autosanación, ya, con diferentes niveles. El primer nivel es una autosanación personal, un trabajo que realizas de la energía, pero a través de tu cuerpo. Es decir, tú primero que analizas energía para ti. El segundo, tú ya puedes ser terapeuta. Ya, terapeuta, los terapeutas GIA no realizan cobro alguno por las terapias de energía. Es algo totalmente gratuito, porque cualquiera de nosotros puede ser terapeuta. Tú, Ricardo, la Maca, la Caro, cualquiera. Yo soy terapeuta. De hecho, también. Del amor. Sí. Del amor. Diste también. Mira, el amor. Mira. El doctor corazón. Vamos a hacer un programa tipo Rumpi acá después. Y a través de los cursos, bueno, ahí te vas perfeccionando y cuando vas a tercero ya trabajas en enfermedades de mayor gravedad, como el SIDA, el cáncer, que son de gran ayuda. Y después hay otras áreas más. Eso de trabajar en el tema social, mira, yo siempre estaba como bastante ligada al tema energético y ahora hace poco, sobre todo, bueno, en España se estaba permitiendo que los pabellones de oncología se trabaje con con lo que son diferentes terapias alternativas. Ustedes trabajan con pacientes oncológicos. Claro, eso es bueno. Porque algo, algo que la gente como que todavía desconfía mucho, que, que prefiere estas terapias, que, que el veneno, la lacrán, que no sé qué. Mira, bueno, para nosotros hay de dar las terapias, porque, bueno, las terapias de energía de EGA son gratuitas y se realizan en todas las sedes a nivel nacional. Estamos en Copiapó, estamos en La Serena, en Quilpue, en Valparaíso, en San Antonio, en Santiago, en Curicó y en un hospital en Nicantén, que eso después les voy a contar que tiene relación directamente con lo que me preguntas. Y a partir de eso nosotros damos estas terapias gratuitas y hemos presenciado y tenemos testimonios, de hecho, uno de los testimonios es mi madre, de cómo ayuda la energía en los procesos del cáncer. Mi mamá tuvo dos veces cáncer. El primer cáncer que tuvo fue con radioterapia y el segundo cáncer fue con quimioterapia. Y gracias a las terapias de energía ya pudo soportar todas las drogas que recibió, porque tuvo que realizarse cinco operaciones en un solo día. Cinco operaciones. Muy invasivos. Y además, las drogas que agotan bastante el cuerpo y si tú no tienes un nivel alto de plaquetas no puedes seguir realizándote la siguiente quimioterapia. Entonces, en este caso a ella le ayudó bastante y nosotros lo hemos llevado a cabo en nuestras casas y hemos visto cómo los pacientes han evolucionado a través de la energía. Además que no es un proceso invasivo, no es como un alacrán, solamente son las imposición de las manos sobre los chakras que están afectados. Y es una terapia de cinco minutos. Según la gravedad de la enfermedad se puede hacer una terapia hasta de diez minutos. Pero diez minutos, diez minutos en tu vida diaria no es tanto. Son dos canciones, tres canciones que estás escuchando en un pendrive, por ejemplo. No es nada. Y en comparación con lo que puede ayudar a tu organismo porque en definitiva muchas de las enfermedades se producen por inestabilidades energéticas, por penas, por sucesos drásticos en tu vida, cambios emocionales que finalmente se pueden traducir en una enfermedad como el cáncer. Muy interesante. Interesante. ¿Y esto de Gia cómo nace acá en Chile? ¿Cómo llega? Mira, Gia llegó de España. Lleva 21 años en España. ¿A quién le copiamos? Porque en realidad ¿A quién le copiamos? Porque Chile en realidad como que se desea inoar, ahí como que está en la duda. La persona que nos ha entregado esta enseñanza que es la maestrina Elena se fue a España. Ya tuvo una vida y conoció y pudo de alguna forma canalizar esta enseñanza que es la que ha llegado a nosotros. Pero primero comenzó allá en el país donde se encontraba que era España. Estamos en tres ciudades de España. Estamos en Barcelona y en otras dos más que no recuerdo bien el nombre pero si ven en internet también lo pueden encontrar www.gachile.cl y luego vino a nuestro país y comenzó en Quilpue de hecho justamente en esta región es donde comenzó GIA. Y a partir de diferentes talleres se dio a conocer a la comunidad y muchas personas que estaban en una búsqueda y a través de la energía vieron el cambio que generaban en su vida y no solo por la energía sino también por lo que conlleva la enseñanza porque la enseñanza trabaja a partir de siete valores. ¿Ya? Valores fundamentales para nosotros que son el amor la confianza la fe la humildad la lealtad la libertad la responsabilidad y el respeto si nosotros trabajáramos esos ocho pilares disculpa nosotros tendríamos una vida mucho mejor porque estaríamos respetando al resto yo sé que es muy difícil de hecho en la vida diaria es muy complicado llevarlo a cabo pero si tratas de trabajarlo constantemente y vas a tu corte de ahí llevando a cabo esta enseñanza tú puedes mejorar diferentes áreas de tu vida es es muy digamos como como fuerte cuando tú lo vas como experimentando a mí cuando he hecho diferentes terapias me ha gustado mucho ver el resultado o sea realmente como que primero uno queda como cansado y me dice pero por qué quede cansado si me estuvieron dando energía nomás porque debería estar todo el contrario pero en medio que tú lo vas como digamos como recibiendo como lo vas aceptando y aparte vas dejando ese tema y servirá o no porque a poquito tú también como que vas quedando más predispuesto a que esos cambios vayan sucediendo yo creo que esa es la parte más divertida cuando de hecho tú pones a prueba a la gente que no lo cree y después oye si de verdad me siento así de verdad veo las cosas te ayudo un poco es bien divertido claro bueno con lo escéptico bueno porque empiezan a sentir la energía como entra en su cuerpo yo estoy sintiendo la energía en este momento yo estaba pensando Bioni ¿cuál es tu trabajo específico en este grupo? ¿qué es lo que tú haces? bueno de alguna forma ser vocera es lo que estoy haciendo ahora con ustedes esto fue un espacio que se me dio como estudiante de relaciones públicas pero también lo tengo que aprovechar como una discípula de la enseñanza en definitiva porque yo he sido parte de ella y he visto los cambios que se han generado las diferentes personas que la han llevado a cabo en su vida y considerando esto yo he tratado de apoyar en áreas más comunicacionales con mis conocimientos de relacionadora pública que le pueda ayudar a una corporación sin fines de lucro porque digamos que muchas corporaciones que claro no tienen una recompensación monetaria por lo que estás haciendo quizás no pueden tener un perfil o profesionalizar mucho los procesos ¿no es cierto? entonces considerando que yo tengo ciertos conocimientos referidos que también vienen por medio de mi trabajo del trabajo diario de cómo redactar una carta hasta incluso hasta cómo comunicarse con una autoridad eso te sirve en el momento de solicitar por ejemplo permisos para realizar alguna actividad a nivel comunitario nosotros tenemos terapias de energía abierta en la comunidad donde hemos atendido a 150 pacientes a través de 15 terapeutas el año pasado atendimos a 2.000 personas por medio de ¿cuántos? 197 terapeutas en todo Chile 2.000 terapias y eso fue lo que realizamos durante el año pasado y este año seguimos trabajando y la idea es esto la idea es que por medio de relaciones públicas se pueda potenciar estos espacios comunicacionales y dar a conocer esta enseñanza y este cambio que puede generar en tu vida el recibir la energía pero y acá podemos hacer algo así como un experimento tenia algo preparado este tema nosotros siempre lo ocupamos como terapia así como algo bien espiritual este de Carla Bruni podemos hacer algo con esto pero la Carla Bruni te saque en la Carla Bruni yo les voy a mandar un sí de meditación para que ustedes lo puedan tener quizás algún día pueden colocar uno de los temas ya pero a ver pero si lo buscamos acá en youtube ¿está? no no lo vas a encontrar algo de música de meditación Carla Bruni a mi me gusta en todo caso las terapias son son de 5 minutos en realidad se trata de que el paciente esté relajado que esté sentado en algún lugar no tenga mucha molestia de música tiene que estar cómodo cómodo bueno la ropa se mantiene o sea no es que nosotros no hagamos ninguna nosotros tampoco utilizamos música la música de meditación es para la gente que quiere conocer un poco más y utilizarla en su hogar porque la meditación cualquiera puede hacer una meditación eso es solamente tener conciencia de que uno va a estar tratando de desconectarse de este mundo 5 minutos de desconectarse ayuda bastante al cuerpo entonces este es un desafío ahora que salgamos a un corte vamos a le voy a dar una terapia a alguien vamos a soportar a Ricardo ya ya mira quedan 7 minutos de programa podemos hacer algo ya pues yo puedo comenzar ya mira yo voy vamos a ir a la música cuéntanos cuéntanos cuándo tienen un próximo evento ah mira cuéntanos no no mira ya se ya se mira vamos a ir a la música ya a la vuelta nos cuenta y hacemos y la terapia hacemos todo y después llega el momento la terapia la terapia Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video con una mirada.